¿Cómo están compañeros? Muy buenos días. Precisamente yo me encuentro acompañada del señor Idle Chilquillo, padre de esa joven Daisy de 23 años que el día de ayer falleció en este centro de estética. Ella era estudiante, como lo habíamos mencionado, tenía todo un futuro por delante. Desde aquí nosotros le expresamos nuestro pésame de parte de todo el equipo de América Televisión. Hasta la realización de esa nota no se tenía el certificado de necropsia. Este certificado ha sido entregado a la familia a las 3 de la mañana. En él se da cuenta de que ella ha sufrido producto de una perforación pulmonar. Esto quiere decir que ella generó un paro respiratorio producto de toda la sangre que tenía al interior de su cuerpo. ¿Usted reafirma esa hipótesis que usted tiene de una negligencia médica cometida en esta clínica? Bueno señorita, ante todo, buenos días. Y viendo yo toda la necropsia, yo pongo su responsabilidad al doctor que estaba a cargo y ha sido una negligencia médica. Y para todo este caso yo creo que, como lo tuvo esta operación en propuesta, que sea responsable y que sea como se llama, tomado por la justicia para que pueda asegurarse de todos estos casos. Además, bueno, esa familia no cuenta en este momento por los recursos. Romina, permítenos extenderles desde aquí también nuestras condolencias. Y te quería pedir, Romina, que nos muestres, que muestres a la cámara el certificado del cual has hablado, para poder nosotros ver directamente el detalle de lo que tú señalabas, ¿no? Ahí está clarísimo. Perforación pulmonar, estatus post quirúrgico. Y bueno, hay todavía gente causante en estudio. Hay mucho por investigar, sin embargo, la familia no cuenta con los recursos para tener un abogado. Desde aquí queremos solicitar un apoyo para estos padres, que además era su única hija, para que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de repente los pueda ayudar y asistir. Porque hasta el momento nadie se ha hecho presente, ni siquiera una autoridad de esta clínica, a explicarles lo que significa este certificado de necropsia. Los señores están consternados porque no entienden, ellos no son médicos, no pueden determinar. Sin embargo, aquí está clarísimo perforación pulmonar. El señor, él mismo, fue quien acompañó a su hija hasta esta clínica. Usted esperó durante largas horas, más de lo que le habían dicho. Inclusive le dijeron a un principio tres horas y luego se extendió hasta siete horas. ¿Qué fue lo que le dijo el médico? Bueno, durante todo el tiempo que estaba en la sala de operación, no tenía nada de respuesta positiva de parte del doctor. Estaban que me desviaban. Entró con un tiempo de operación de tres horas, pero pasó a cinco horas. Luego de cinco horas, a los siete horas recién me llegan a avisar que acaba de fallecer mi hija. Y yo creo que esta diligencia médica, lo que está pasando con mi hija, que sean más sensatos las autoridades, el ministro de la Mujer, el gobierno. Y ya no he perdido a mi hija. Y así cuántos más otros padres puedan perder por esta misma situación. Y quiero acatar que se haga una investigación profunda. Por supuesto, esa familia necesita la tranquilidad. Sí, claro, por supuesto, de saber qué es lo que pasó, ¿no? Y también de repente un abogado que nos pueda ayudar. Pero lo que quería preguntar es, se ve que el local es casi prácticamente una casa adaptada a clínica, ¿no? ¿Esta clínica contaba con los permisos? ¿Contaba con el instrumental para un caso de emergencia? Bueno, hasta que llegaron a participar la fiscal, la diríng, la policía que estaba en turno, verificaron que sí contaba con todo, pero yo de todas maneras que yo quiero que se revise todo de por medio. Todo lo que es, tal vez están vencidos, sus certificados, todo. Yo no sé nada porque a mí no me lo han presentado nada. Claro, lo que hay que ver es también si el médico... Así es, de repente las personas que estaban interviniendo en esta operación no contaban con los certificados o no tenían la experiencia. Como el señor bien decía, hoy ha sido su hija y mañana más tarde estas personas podrían seguir operando tranquilamente a más jovencitas. Bueno, también lo que... Está clasificado por ahora, ¿no es cierto? Y hay una persona detenida. Además, lo que hay que aclarar es que también esto sirva de mensaje para las jóvenes o las señoras que quieran hacerse esta intervención. Toda operación tiene un riesgo quirúrgico, toda operación. No necesariamente porque haya perforación, es negligencia. Negligencia es si es que no se siguieron los protocolos, porque también en medicina existen los accidentes. Por ejemplo, si se pasa un poco más la cánula, probablemente eso pueda impactar sobre un órgano, puede haber sucedido eso. No soy ni médico ni abogado, pero por la experiencia de los casos que hemos dado, podemos señalar que para que se establezca negligencia se requieren varias condiciones que ojalá un abogado nos ayude a determinar, por lo menos para descartar o para comprobar. Entonces pedimos sobre todo la ayuda de un estudio jurídico, de una ayuda jurídica, de un abogado, quizá el Ministerio de Justicia también que tiene esta ayuda... Esta ayuda de descensuridad del público o el Ministerio de la Mujer, como ustedes han señalado. Pero que sirva de advertencia para que quien se quiera hacer una de estas operaciones lo piense mucho y escoja bien a dónde se hace esta intervención. Bueno, era en este caso, y lo lamentamos por los padres de esta muchacha, aparentemente una clínica formal bastante grande. Lo que nos han dicho. Y además se notan por las imágenes, ¿no? Así que, bueno, esperamos que pueda recibir la ayuda de la familia de un abogado especialista en estos casos de negligencia, que son los que tienen el expertise para poder juntar las pruebas y hacer si corresponde una denuncia por negligencia y finalmente hacer justicia. Nuevamente nuestras condolencias y nuestro saludo de consuelo para toda la familia y para este padre también. Muchas gracias Romina por la información.